Se llevó a cabo un evento para presentar los avances y resultados del Plan Zacatecas II, el cual arrancó en noviembre del 2021. A dos años de su implementación, Juan Carlos Valdivia Meraz, responsable de la Fiscalía General de Justicia del Estado, destacó que el Plan Zacatecas II representa una colaboración conjunta que ha generado resultados tangibles para establecer la paz en la región. Durante este periodo, se presentaron 5.719 casos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por posibles delitos y se identificaron más de 400 generadores de violencia, evidenciando la dedicación y coordinación de la Mesa de Construcción de Paz. Esta iniciativa también facilitó una mayor conexión con la sociedad, contribuyendo a hacer de Zacatecas un lugar más seguro. La implementación del plan resultó en la ejecución de 500 órdenes de aprehensión por delitos graves, como homicidio doloso, secuestro, extorsión y violencia sexual. Además, se lograron 692 sentencias condenatorias por delitos de alto impacto, asegurando justicia para las víctimas directas. Gracias a la colaboración entre diversas entidades, desde el 25 de noviembre del 2021 hasta el 27 de noviembre del 2023, se llevaron a cabo 29.756 operativos federales y locales en el Estado. Estas acciones resultaron en la detención de 465 generadores de violencia, la liberación de 103 personas secuestradas, el rescate de 93 víctimas de secuestro virtual y la localización de 239 personas desaparecidas. Adicionalmente, las fuerzas de seguridad desmantelaron 74 campamentos, decomisaron 1.836 kilos de sustancias ilícitas, realizaron 40 cateos, ejecutaron 180 órdenes de aprehensión y rescataron a 128 personas indocumentadas. En un lapso de dos años, la Fiscalía Estatal logró la emisión de 2.045 órdenes de aprehensión, se llevaron a cabo 2.458 vinculaciones a proceso, se dictaron 692 sentencias y se realizaron 629 cateos, se iniciaron 2.312 carpetas de investigación con delitos y se llevarán a cabo 11.088 audiencias. Se han tenido muy buenos resultados y comentarle que desde la Fiscalía General de Justicia entendemos que el Plan de Zacatecas II es la suma de voluntades, la coordinación y colaboración entre todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que nos ha permitido llevar a resultados visibles, pero sobre todo evaluables. Esto nos ha permitido dibujar y tener la senda correcta para recuperar la paz de Zacatecas. Con más de 5.719 puestas a disposición directamente de la Fiscalía General de Justicia, por la probable comisión de un hecho delictivo y la segregación de más de 400 generadores de violencia, esto habla del esfuerzo, de la integración de la Mesa de Construcción de Paz. Esto nos ha permitido colaborar y tener un acercamiento más directo a la ciudadanía, pero sobre todo hacer de Zacatecas un lugar más seguro. Estos resultados buscan cambiar la percepción del sistema de justicia, pero también la percepción de seguridad. Gracias por ver el video.